Muchas gracias al estudio de HCH Televisión Digital, nos encontramos con la grata sorpresa de que en Honduras nos visita el Chapo de Sinaloa. Ernesto, ¿cómo está? Mucho gusto, bienvenido al país. ¿Cuáles son los planes que lo traen a nuestro país? Y bueno, un placer tenerlo aquí en Honduras. Hombre, es un honor estar aquí en este país tan maravilloso que yo sé que han apoyado muy bien mi música. En esta ocasión con un nuevo proyecto, con un tema que grabé aquí con mi amigo Frank. Le diré que me gusta, un tema que escribimos con mucho respeto y con mucho cariño para apoyar y trabajar a la par de mi amigo Frank. Frank, nos comentaron hace un tiempo, ya nosotros, no es de conocido que en la radio ya está bien sonado el tema de ustedes dos y es un exitazo. ¿Viene a grabación de video, viene a producción, ya tiene todo listo o están en planes? Todo está listo ya, nosotros estaríamos comenzando el video ya lunes, ahorita descansa ya mi amigo y todo. Y sí, el tema está muy posicionado, se ha metido en todas las emisoras, estamos muy bien con el tema. Antes de despedirnos, queremos que nos mande un saludo a la gente de Honduras, a la gente de HCH Televisión Digital y que diga que el Chapo viene de visita y viene con cosas grandes a Honduras. No hombre, la verdad que ahora sí me tienen demasiado nervioso porque siempre digo la imagen, la imagen, mi tejana, mis botas, pero bueno, hay que viajar cómodo también. Así es que, pues saludos para, ¿cuál es el canal? HCH Televisión Digital. H-C-T-Q-K-K. H-C-H. H-C-H, un saludo de parte del Chapo, que Dios me lo bendiga. Ya les encargo mi música y la música de nuestro amigo Frank. Una consultita alta, no molestia más que todo, antes de despedirnos, que nos canten un pedacito de la canción para que el público no se quede, como decimos, picado. Estoy enamorado de alguien muy especial, pues hace tiempo me gusta, pero no sé conquistar. No soy un romántico, ni soy un Don Juan, no soy un poeta, no sé enamorar. No sé de expresiones, me cohibo al hablar. Soy un ranchero que nunca se atreve ni hablar. Pues cortale flores, en el campo hay de más. No, hombre, me agarraron de pechitos aquí. Pero bueno, ahí por ahí va, por ahí va. Muchas gracias, les agradecemos. A todo Maldonado y a toda su gente, a todos los que nos están viendo, gracias. Muchas gracias al Charro Velázquez y al Chapo de Sinaloa por esta entrevista que viene en Honduras a grabar el video de la canción Le Diré Que Me Gusta. Para el estudio de HCH Televisión Digital, con cámaras de Joseph Cruz, se despide Fernando Vanegas.